Libertad, Igualdad, Fraternidad Palabras huecas que no son verdad El hombre siempre marcha contra el hombre En una lucha absurda y desigual Y el pobre continúa siendo pobre Bajo la eterna explotación del capital Hablamos de igualdad con la utopía Desde los viejos tiempos de Caín Siempre la humanidad será la misma Alma mezquina y sentimiento ruin Libertad, Igualdad, Fraternidad Bellas palabras pero que no son verdad La eterna bestia su rudeza encubre Con el ropaje de la civilización Bajo la piel del guante cuantas garras Dispuestas a matar sin compasión Hablamos de igualdad con la utopía Desde los viejos tiempos de Caín Siempre la humanidad será la misma Alma mezquina y sentimiento ruin Libertad, Igualdad, Fraternidad Palabras que diría el triste Haller Y ninguna verdad Libertad, Igualdad, Fraternidad Y terminan, bellas palabras pero que no son verdad ¡Gracias!